Ya está en marcha la Henn Feffel Henn, una importantísima clásica que incluso algunos llaman el quinto monumento del ciclismo. Y bueno, en la salida preguntamos a varias de las estrellas que están aquí su opinión sobre la inclusión de las carreteras destapadas, este rato o como las llaman aquí, Plut Streets, para ver qué pensaban al respecto. Y bueno, también consultamos las sensaciones de los ciclistas colombianos Carlos Betancourt y Fernando Gaviria frente a un nuevo día aquí en Flandes. Veamos entonces este reportaje de lo que fue la salida en Deince. Tom, ¿qué piensas sobre la inclusión de Plut Streets? No estoy seguro. Creo que no va a ser una gran diferencia. Va a elevar los nervios, pero creo que no va a marcar una gran diferencia. Opino que en ese punto se puede perder la carrera, pero no ganar. Va a estar bien. Así que creo que está bien. Es bastante duro. Creo que puede ser un punto en la carrera en donde se pueden armar cortes. Entonces va a ser difícil. Esperemos más tarde hoy después de la carrera. No he visto mucho, pero quizás puede poner interesante la carrera. Va a ser interesante. Vías angostas, no hay tiempo para descansar en algún lado. Entonces eso va a hacer diferencia, pero la carrera de por sí ya es bastante dura. Entonces seguro va a haber pequeños grupos de todas formas. Esperemos. Aparece tarde en la carrera. Después de 190 kilómetros va a depender de qué tan grande es el grupo ahí. Si llega un grupo grande puede ser demasiado, pero si llega un grupo pequeño no debería haber problema. No creo que debería haber mucho problema porque está seco. Si estuviera lloviendo sería bien difícil. Hay que tener cuidado en las curvas, pero el resto todo no. Bien, creo que es un punto muy peligroso. La verdad es que es una situación difícil de imaginar porque es la primera vez. También es un día lindo. Puede ser que el viento es un problema en este punto. También la carretera es pequeña. Vamos a ver. No sé, yo no lo he hecho y es algo nuevo para todos. Es una nueva sección en la carrera. Veremos. Veremos. No sé, todavía no puedo decir nada al respecto. ¿Puedo decir nada más sobre él? No es realmente necesaria. No creo que vaya a cambiar algo. Bien, 공ал aias bastante necesaria. No es bueno, estoy en es maltrato. Olent thirty casa 뉴스 sermon. Salud. Sabas go, salud. Sabas go. Un problema con sus eh. Un problema con tus... ¡Euやって ι discursión. No lo necesito con las altasinas. Un problema con tus dos. Salud. Desde antes de cuando va a cambiar un transporte. Yo soy de Bogotá y ella es de Pereira ¿Pero vinieron a ver la carrera o vinieron acá? Vivimos en Holanda Vinimos a ver a Fernando Vinimos a ver a Fernando hoy, lo vamos a ver ganar hoy ¿Fue difícil terminar la E3? ¿Estuvo complicada esa carrera? Sí, es una carrera bastante dura con mucho pavé Y bueno, para mí es bastante difícil estas carreras ¿Es posible que sea en alguno de los dos monumentos del pavé o aquí ya termina la temporada clásica? No, 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 ya aquí ya termina esta temporada de clásicas del pavé Y ya esperar y hacer las clásicas, las Ardenas ¿Va directo a las Ardenas o hay alguna carrera de por medio? No, hago una carrera en Francia y dos en España ¿La estrategia para hoy es parecida a lo que se hizo a través de Flandes? ¿De pronto usted un poco a la espera por si se da el embalaje o eso va a cambiar? No, no se sabe porque hoy es una carrera totalmente diferente Hoy es una carrera que tiene un factor que es el viento Y esperamos cómo se presenta la carrera ¿Y al fin de hoy va a participar en el Tour de Flandes y para el Rubeo? Aún no me han definido nada de calendario Queda una semana y esperaremos que me definen de aquí Pues que termine la jornada y que me definen ¿Si por usted fuera correría las dos? No lo sé, me gustaría pero me tocaría esperar el equipo que decide No lo sé, me gustaría ver Recuerden que la carrera va por ESPN en Colombia desde las 8 de la mañana Así que pueden estar allí muy pendientes Y bueno, no olviden estar suscritos a nuestros canales que aparecen aquí en pantalla Y también seguirnos en todas nuestras redes sociales ¡Gracias! ¡Gracias!